Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz Garcila, tengo menos de un año y soy comunicadora social y periodista y me encantaría tener a la nueva chica y Colombia 2011. Las ganas de nuestra obra, me estoy segura que esta es una excelente oportunidad para mostrarles a todos ustedes el talento que tengo como presentadora de televisión. Así que vamos a empezar, en el mundo del espectáculo siempre van a haber ciertas personas que nos llaman la atención mucho más que otras, ya sea por su figura, por su carácter o por su talento. Hoy mi carrera en este caso me sonarán las tres características que acabo de mencionar de varios artistas para escribirme a mí. Así que vamos a empezar. Primero, el cuerpo. El cuerpo de Carolina es una presentadora del canal RPL, porque al igual que ella, no es una típica mujer súper reglada, no hay una mujer con curvas, no puede presentar la cámara con un rostro fresco y sobre todo con una estatura sobresaliente. Número dos, el carácter de la presentadora del canal RPL, Cristina Octavo. Es que al igual que ella soy una mujer profesional, estable, sincera, dada a compartir con las demás personas, diversidad, amable, apasionada por el trabajo social y muy importante, siempre a la van a guardar el amor. Tres, finalmente, el talento de Juliana Ramsey, presentadora del canal E! Entertainment Television, una mujer a la cual admiro desde hace muchísimo tiempo debido a su autenticidad y su seguridad frente a las cámaras que la hacen desarrollar toda su potencia. Siempre la he visto como un gran ejemplo para mi carrera, pues compartimos características similares como la espontaneidad, la expresividad, la capacidad comunicativa y de improvisación, la autenticidad y sobre todo y muy importante, la seguridad en sí misma. En pocas palabras, así soy yo, un saludito para todos ustedes, espero que les guste mi casting y me permitan ser la nueva chica en Colombia 2011.